Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor, el programa de salud y bienestar del canal de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar acerca de la felicidad. ¿Cómo hacer para estar felices? ¿Podemos estar felices siempre? Pues vamos a conversar acerca de algunos aspectos con respecto a cómo buscar la felicidad con el psicoanalista Glenn Fonseca. Veamos la entrevista. Hola, ya estamos pues acá en compañía de Glenn Fonseca, el psicoanalista que está con nosotros para conversar acerca del tema que les decía yo de cómo ser feliz. Es un tema interesante, ¿verdad? Me parece que las personas en general, ¿verdad? Buscamos ser feliz, pero sí queremos hablar un poquito más y profundizar a ver cómo podemos hacer eso. Sí lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, encantado, todo un gusto, como siempre, estar de nuevo acá en este programa con vos. Gracias. Y con mucho gusto a compartir, a compartir y a retroalimentarnos en este tema tan interesante que nos compete a todos en la actualidad. Y a ver cómo nos va, porque ser feliz no es nada sencillo, no es nada fácil. Exacto, exacto. Y por eso hemos querido también conversar acerca de ese tema justamente como para que las personas no pierdan como ese impulso, que no pierdan el intento, digamos, de tratar de ser feliz, ¿verdad? A pesar de tantas cosas. Sí, la vida, por lo menos actual, ahí o nos muestra todo un escenario que a veces pudiera ser terrible, triste o difícil. Y creo que más bien en momentos así es donde hay que apelar de nuevo a quien nos hace felices o a quien nos impulsa a reivindicar ciertos espacios y ciertas luchas. Ok, y bueno, tal vez podamos empezar a conversar eso un poco, digamos, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad, verdad? Y qué tan fundamental es para las personas. Yo creo, Gaby, a ver, felicidad pudiera ser una tortura. Así lo plantea un filósofo que se llama José Luis Ruiz, él es un colega español. ¿Por qué una tortura? Porque pareciera un imperativo, un imperativo de la época actual. Como una obligación. Como una obligación. ¿Cuándo más bien deberíamos plantearlo como en minúscula, en plural y en dosis? Felicidades. Yo creo que felicidad o felicidades es algo muy subjetivo, es debiera ser algo que cada quien tiene que definir para su propia vida. A partir de sus experiencias, a partir de su vida, puede ser un abrazo, puede ser cientos de likes en el Facebook, puede ser también... Una comida, un paseo. Una comida, un viaje, un estatus económico. A como puede ser también, como dicen algunos, una mariposa que se posa por instantes y uno en lo que intenta atraparla ya se fue. O puede ser también un árbol que tiene raíces muy profundas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la felicidad? ¿Algo esporádico? ¿Algo que está externo a nosotros? ¿Algo que se nos va? ¿Que huye? ¿Y tenemos que buscarlo? ¿Tenemos que ir detrás de? ¿O es algo que podemos construir? ¿Es algo que está más bien dentro de nosotros? ¿Será algo que podemos potenciar en uno mismo o que tenemos que descubrir? Pueden ser las dos cosas. Pudieran ser. Depende de la persona. Sí, sí, es algo muy subjetivo. Creo yo que tiene que plantearse desde una construcción personal. Sí, lo que representa para cada persona el sentirse bien, el sentirse pleno. Sí, el vivir bien, el vivir a gusto, el cómo cada quien encuentra cierta paz y cierta tranquilidad en su vida. ¿Qué podemos pensar con lo que se nos vende, verdad? También cuando este José Luis Luis nos plantea qué es la felicidad y él lo plantea como una tortura, lo plantea así a partir de estos imperativos donde nos venden una felicidad americana, una felicidad norteamericana. O extranjera. Sí, con ciertos ideales que no competen a nuestra vivencia, a nuestra realidad, a otro estatus o a algunos valores que nos hacen perder de vista quizás nuestras propias raíces o aquello que está más a la mano de uno. Ajá, ajá. Es un hecho, sí, ¿verdad? Que la felicidad está en una escala de necesidades del ser humano, de la vida. Algunos, algunos y también por épocas. Yo creo que en nuestra época actual, en esta época, digamos, posmoderna, una cosa así, podríamos pensar que pareciera un valor muy importante. No siempre ha sido un tema tan importante, no es un tema de todos. Algunos lo tendrán muy presente, algunos lo buscan intensamente y con mucha frustración también. Para otros no les interesa tanto la felicidad, ni siquiera la propia, ni siquiera la de los demás. Incluso apuesta o plantea Freud que en lugar de buscar la felicidad o el amor, muchos buscan su destrucción, la destrucción, la autodestrucción o la destrucción del mundo. Entonces, puede ser paradójico, ¿verdad? La felicidad como tal puede ser un bien de consumo también, que puede estar a tono con los discursos de la época, de las épocas. Entonces, pudiera ser, sí, un bien importante en nuestra época y alguna gente irá detrás de, pero no todos. No todos, algunos buscarán otras cosas, otros intereses, otras necesidades. De repente buscarán salud o buscarán paz. Que eso también pudiera traducirse como felicidad, habría que ver. Sí, ya me imagino que esos otros objetivos de las personas van en función a sus intereses, pero que sí puede estar, bueno, como la salud, como el trabajo, ¿verdad? También que son otros elementos que tienen que ver con las necesidades de las personas. Sí, sí, y igual, ¿verdad? Todo habría que desmenuzarlo, ¿verdad? Porque también la salud es muy importante, aunque también en nuestra actualidad también pudiera ser un bien de consumo, ¿verdad? Del cómo se promociona, del cómo sí accedemos, por ejemplo, a una salud pública o a una salud privada, o si tenemos espacios para hacer yoga, o si andamos detrás de los chiquillos en la escuela, o qué nos estresa, o si dormimos, o si no dormimos bien. Es decir, la salud pudiera ser también un tema delicado que habría que pensar. El mismo trabajo, ¿verdad? Cuando el trabajo pudiera ser parte de una felicidad que nos permite... Tener un bienestar. Sí, un bienestar y un modo de relajarnos, pero también de ir más allá de una vida cotidiana. O más bien, cuando el trabajo pudiera ser más bien una esclavitud, pudiera ser una nueva forma de esclavitud moderna. De presión y que nos quite un poco de la felicidad. Sí, exacto. Vamos a seguir conversando un poco más, ¿verdad? Bueno, más, acerca de cómo podemos lograr o ir encontrando esta felicidad. Los invito a que continúen con más de Vivir Mejor en unos días. Gracias por estar de vuelta en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la felicidad y estamos con la presencia del psicoanalista Glem Fonseca. ¿Qué hace a las personas ser felices o qué las potencia? Creería, Gabriela, ojalá fuera un deseo personal. Ojalá fuera algo pensado, masticado, digerido, algo que la persona pues haya trabajado, ¿verdad? Comúnmente son más bien discursos impuestos, es la moda, es la masa, son ciertos ideales, muchas veces ideales familiares, sociales. Son algunas facturas que las personas asumen o asumimos en algún momento también de nuestras vidas. Y entonces a veces eso nos potencia, ¿verdad? A veces nos potencia la religión, algunos, algunos el amor, el amor hacia una persona o hacia los hijos o hacia un objeto, ¿verdad? A veces lo que nos potencia, cuando decimos el concepto de potencia, pareciera que se asocia a motor. Es lo que nos impulsa. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Entonces, como nos pueden mover cosas externas a nosotros, estos discursos que a veces son muchas veces inconscientes, que no los tenemos claramente, que no los vemos realmente, pero están dentro de nosotros de manera inconsciente, lo cierto es que ojalá fuera que nos mueva un deseo personal. También algo que ocurre en esta época es que nada nos mueve, que la gente está muy congelada, que la gente está muy dormida. ¿Cómo apática? Vos ves la gente, pues sí, por dicha alguna gente todavía tiene ciertos impulsos de opinar, criticar, pelear por sus intereses e intereses comunales, pero mucha gente está dormida, mucha gente pareciera o padeciera de una cierta hipnosis colectiva, donde se duermen, donde los mismos dispositivos electrónicos hacen que las personas no compartan, no socialicen. Entonces, vos ves gente en buses, en restaurantes, en sus celulares, en distintas aplicaciones. Estando acompañados. Estando acompañados, pero estando solos y sin movilizarse, sin compartir lo que antes era una discusión o un diálogo o una reunión familiar o de amistad, ahora es todo el mundo viendo una pantalla y entonces nadie opina, todo el mundo se congela. Perdón, tal vez antes de avanzar un poco más, quería retomar lo que estaba diciendo ahorita, de que ojalá las motivaciones sean más personales que de otras personas. Me hacía pensar, no está mal que una tenga alguna motivación externa, como algún valor de la familia, como alguna... El asunto es que tratemos de tener nuestras propias motivaciones. Efectivamente, efectivamente. Sí, a veces a algunas personas les sirve, les puede servir, les puede ayudar mucho incluso en sus vidas el que haya una cierta presión externa para salir adelante. No quiero decir, digamos, con esto que ese discurso que se impone de una felicidad o de una obligación o de ciertos ideales sea totalmente dañino o malo. No, porque puede ser que algo de eso también ayude a la persona a salir adelante. O que no lo tenía contemplado, ¿verdad? Y que de pronto le dicen... Sí, exacto. ¿Puedes hacer esto para estar mejor? Y tal vez algo de eso sea como un ancla que le permite sostenerse, que le permite sostenerse a la vida, que le permite, digamos, como ubicar como un punto para observar todo lo demás. Pero eventualmente puede también desplazarse a otros puntos. Ciertamente las exigencias externas, estos discursos externos, los ideales de otros pudieran ser pesados, pudieran ser algo que nos gobierna o que no nos permite también cierta libertad. Pero a veces algunas personas necesitan de eso quizás como para arrancar, como para potenciar y salir adelante, tener quizás como un motivo, ¿verdad? Como algo de lo que se agarra para eventualmente, pues, hacerse preguntas. Hacerse preguntas y luego reflexionar, si quiere, que eso siga siendo parte de su vida también. Sí, estaba pensando, por ejemplo, que se puede dar el caso que una persona, mira, tienes que hacer deporte y no sé qué, y la felicidad, pero tal vez a la persona no le gusta hacer ejercicios o tiene ciertas dificultades, entonces encuentra su felicidad o su cuestión, tal vez no sea solo una felicidad, ¿verdad? Eso es lo que también decía antes. Prefiera, por ejemplo, acercarse más a temas, asuntos religiosos, que también, ¿verdad? Para muchas personas su felicidad la pueden encontrar en la región o en los deportes, otras personas en otras cosas. Sí, el asunto es también qué apasiona, qué apasiona. Cuando decimos qué nos puede ser como un motor, qué puede ser nuestra felicidad, también uno podría preguntarse qué nos apasiona. Puede ser que sí, que algo de una religión a algunas personas les apasione y los haga moverse, como puede que alguna persona, por ejemplo, Freud decía, no puedo vivir sin los puros, y aunque él sabía que los puros lo iban a matar, fumaba 40 puros diarios, más o menos, sabiendo que eso quizás lo iba a llevar a la tumba, y sin embargo no podía no escribir, no inspirarse sin sus puros. Entonces, es interesante. Sí, bueno, porque habría que analizar también, si no era más bien una pequeña adicción, que las personas lo relacionan con, por eso también hay que tener mucho cuidado con ciertas felicidades. Precisamente, precisamente creo que el tema de los puros nos hace pensar en si la felicidad se trata de un objeto, o de objetos, de tengo, tengo objetos, tengo carros, tengo dinero, tengo... En vez del cómo me siento, por ejemplo. O me siento bien con lo que tengo, con la vida, con crear una zona, con crear y construir una zona de confort. Hay mucha crítica, por ejemplo, vos has escuchado de que la felicidad está más allá de nuestra zona de confort. Bueno, pero si construimos, si pasamos nuestra vida construyendo una zona de confort para sentirnos bien y terminamos despreciándola, despreciando la zona de confort. No necesariamente tenemos que dejarla. Entonces, más bien podría ser que la rutina sea parte de una felicidad. Si yo me encuentro a gusto, por ejemplo, creando, plantando arbolitos, teniendo toda una rutina que implica ejercicios, que implica alimentación, que implica yoga, o que implica trabajo, o que implica lectura, como rutina puede ser que sea mi felicidad. Entonces, tenemos que tener un poquito como de cuidado con estos múltiples discursos que critican algunos conceptos, como esto del confort, por ejemplo. Ok. Es tiempo de hacer una segunda pausa. Ya regresamos. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro siguiente bloque. Ya regresamos. Realmente un consejo que puedo darle a la gente para que sea feliz es vivir. O sea, hay que vivir la vida. Hay que vivir cada segundo, cada minuto, como si fuera el último. Porque uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. O sea, nuestra vida tiene un principio y un fin. En algún momento vamos a morir y no sabemos cuándo va a ser. Hoy en día nosotros nos preocupamos por muchas cosas que a veces no son tan, tan, tan importantes. Primero, vivir el día a día y darle gracias a Dios todos los días de todas las cosas buenas que tenemos. Disfrutar cada momento y tratar de ayudar a las personas que uno pueda. Para mí eso es ser feliz. Hacer lo que quiere porque quiere, no por obligación o por cumplir alguna expectativa. Sino que, por así decirlo, las personas encuentran, al menos en lo que yo opino, la felicidad en su felicidad. Cuando buscan un ideal que no es propio, no la van a encontrar. Entonces se desilusionan o se deprimen mucho. Considero que lo primordial es aceptarse como se es una misma y entender que de todo son procesos en los que una va cambiando y tiene que aprender a que la felicidad no es algo totalitario, sino es algo que se va construyendo. O bueno, hay que irlo deconstruyendo más bien. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, que estamos conversando hoy acerca del tema de la felicidad, de cómo podemos encontrarla y cómo podemos, tal vez, mantenerla a través del tiempo y de las dificultades. Entonces, conversábamos en el bloque anterior acerca de las personas que tratan de ir construyendo su felicidad en su espacio de confort, por decirlo así, y que no necesariamente tienen que salirse de ese espacio para ser felices. Pueden encontrar felicidad en ese espacio que han estado construyendo. Sí, cuando decimos felicidad uno se pregunta mucho si es buscarla, buscar la felicidad, ir detrás de. Si la espero, si me quedo esperando a que llegue, si me quedo quieto y pasivo, esperando que caiga del cielo, o si la construyo, si construyo algo que pudiera incluir la felicidad, y no solo felicidad, porque la vida no es solo felicidad, hay muchas otras cosas, pero creo que parte es también una construcción, el cómo podemos construir ese espacio o esos espacios que nos permitan sentirnos bien, sentirnos a gusto. Sí, mi felicidad es tener espacios para compartir, para socializar, para escribir o para pintar, o para bailar, o para fumar, o para hacer ejercicio. Es decir, creo que la felicidad es una construcción, y como construcción o como parte de una rutina, uno creo que tiene que recuperar cierta capacidad de tomar ciertas riendas de la vida de uno. Bueno, generalmente la propuesta actual es que la felicidad es un bien de consumo, entonces me lanzo a consumir, me lanzo a buscar recursos económicos para tener y comprar. Y si no lo tengo, voy a estar triste, voy a estar mal, no voy a ser como los demás. Cuando más bien se nos ha olvidado mucho, hemos perdido mucho esas capacidades de creación, de inventiva, que a veces en esas capacidades puede estar algo de felicidad, pintar, o qué sé yo, cocinar. Que son cosas sencillas, son cosas pequeñas, eso es lo otro también que iba a preguntar, que si en las cosas sencillas podemos también, o pequeñas, encontrar la felicidad. De hecho, yo creo que es como revalorizar, revalorizar espacios, revalorizar ideales. Ciertamente también se nos vende un ideal de felicidad que implica salir, salir de viaje, o estar en el bar a tales horas, o consumir tales productos. Cuando lo cierto es que esas son, pudieran darnos felicidades muy superficiales. Muy estilo, esto que te decía, como un césped, como un césped con raíces poco profundas. Mientras que si pensamos la felicidad también como un árbol que hay que construir, sabremos que necesita sol, que necesita aire, que necesita agua, y que también nos puede dar sombra, y que nos puede dar frutos. Pero que también tenemos una responsabilidad con ese árbol, una responsabilidad de... Alimentarlo. Mantenerlo, de cuidarlo, de protegerlo. Entonces, la felicidad es una construcción y eso implica el poder revalorizar el tiempo que dedicamos a eso, el revalorizar el hecho de que dedicamos energía de nosotros también, y eso significa que entonces la felicidad está en pequeños detalles, en pequeños detalles que a veces dejamos pasar por alto. Y que hay que prestarle atención. A propósito de esta analogía del árbol, por ejemplo, que me gustó mucho, estaba pensando, cuando las personas estamos tristes por alguna razón, ¿verdad? Nos sentimos mal y qué sé yo. De pronto, saber que tenemos ese árbol, nos puede funcionar como para después ya nuevamente sentirnos mejor, o tener recuerdos bonitos. Por ejemplo, me imagino el árbol, ¿verdad? Que hemos ido alimentando y que ha ido creciendo y que, por ejemplo, tiene las frutas, entonces tiene las naranjas. Y si en ese momento tal vez yo me siento mal o me siento triste o estoy extrañando a una persona, no sé, puedo recurrir tal vez mentalmente a, hey, yo tengo este recuerdo, que es esta manzana, de un paseo que hice, de la mariposa que vi. Y de pronto nos puede ayudar, podría ser como una estrategia tal vez como para sentirnos o recordar las cosas que tenemos e incluso hasta sentirnos, no sé, agradecidos, ¿verdad? Yo creo que pensando en este recurso metafórico con el árbol, es pensar que también hay tiempos. Hay un tiempo de un verano de este árbol o de primavera. Ah, también. Donde hay frutos y nos sentimos muy bien y nos sentimos muy a gusto. Habrá otros momentos de un invierno donde se le caen las hojas y hay tristeza o hay enojo también. Habrá un otoño, un otoño donde nos echamos para atrás, donde nos hundimos, donde pareciera que no hay salidas. A como de repente vuelve otra vez la primavera. Entonces creo que en lo metafórico del árbol está el asunto de que podemos pensar la vida con distintos momentos, con distintos cambios, no como un momento donde la tristeza nos hunde y recurrimos a ese árbol. No, porque el árbol puede estar seco. Pero está ahí. Puede que haya un momento donde no hay frutas, pero se sostiene. Por eso las raíces, por eso la importancia de las raíces. Que las raíces pueden ser nuestros valores, pueden ser algunos ideales, pero también puede ser una esperanza futura. Cuando decimos raíces, no solamente es nuestra historia, que también por supuesto es muy importante, que nos sostiene, que nos ha sostenido en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestros ideales, tanto familiares como los que uno ha ido descubriendo, pero también que nos sostiene en términos de qué queremos en un futuro. Por ejemplo, en este momento es muy importante salvar el mundo. Salvar el mundo. Luchar por cómo encontrar posibilidades de sobrevivir y dejar además un legado para nuestros hijos, para nuestras hijas, para futuras generaciones, pero no solamente por lo futuro, sino por un presente también. Entonces ya eso puede ser también un motivo para impulsarnos. Ahora, eso no quita el que podamos sentir la tristeza, el poder reconocer que hay momentos de tristeza y hay que estar triste. A veces desvalorizamos eso también. Tenemos que ser obligadamente felices. Si estamos tristes, si estamos enojados, es fatal, está mal, y entonces tenemos que imponernos sonreír. Cuando mucha gente, lamentablemente, pasa sonriendo falsamente y lleva, como dicen, una procesión por dentro. Entonces creo que también tenemos que aperturar espacios donde podamos sentir, sentir, sentir la tristeza, sentir el enojo, sentir la incertidumbre. Con esta idea vamos a quedar acá con este tema, ¿verdad? Hay mucho más que hablar. Invitamos a todos en casa a que nos vean en otro programa de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Estamos de nuevo, claro que sí. Acá terminamos la primera parte de esta entrevista acerca de la felicidad. Les invito a que nos vean la próxima semana, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!